Categoría Bueno Tomás, te explicanos cómo ha vivido esta vuelta Pues la verdad es que hemos tenido la suerte de ir bastante rápido desde el principio Y hemos sido constantes y eso ha facilitado un poco la carrera Aunque el nivel es muy alto y vienen apretando Pero bueno, hemos tenido la suerte de ir bastante bien al principio y al final Y conseguir escaparnos unos metros y la verdad es que bastante contento Pues nada, a ver si suerte y que todo siga así Muchas gracias Los motores a tope, última carrera, KZ2 Preparados en línea de meta, tras haber realizado anteriormente la prueba de reconocimiento El juez preparado con la bandera para dar la salida Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, quince participantes Atentos, bandera de salida Y allá va Cuidado por fuera Se quedó el número 17 Y ahí entrando fuertes en la primera curva del circuito En esta mañana soleada y espléndida Que estamos disfrutando en este circuito internacional De Jumilla En este paraje de La Raja Cuidado, se ha salido un piloto ahí en la misma curva Les recordamos esta carrera Es interesantísima KZ2 KZ2 La Raja It's got these ladies gettin' freaky, uhhhh I got freaky freaky baby I was chillin' with my ladies I didn't come to get butchie I came here to get crazy I was born again wild That's my style If you didn't know that Well baby, now you know now Cause I'm having a good time with you I'm telling you I'm having a good time with you Continua celebrándose esta interesante prueba Como decíamos, KZ2 Liderada, ahora mismo acaba de pasar por nuestra cámara José Luis Sierra, que tuvimos el placer de entrevistarlo esta mañana Y ahí lo vemos completamente solo Pilotando con absoluta tranquilidad Hay que ver cómo entran en esta curva Primera curva en la salida de la línea de la recta de meta El juez de carrera indicando a los participantes que están llegando las últimas vueltas Y con el banderín de cuadro para indicarle a José Luis Sierra Que finaliza la prueba Ahí lo vemos Como campeón de la misma Saludando Y apuntándose a una nueva prueba en su palmarén Vamos a ver si podemos hablar con él Una vez que entre en Bosser Acabamos de ver entrar En Bosser a José Luis Sierra felicitado Con el director de carrera Y ahora lo vemos en la báscula En donde como todos los vehículos tienen que pasar Y el pesaje correspondiente con su piloto Vamos a ver si nos puede atender una vez que Termine también de bajar el vehículo Y colocarlo para posteriormente pasar a la verificación Bueno pues Como dicen luego Y yo con estos pelos José Luis Exactamente con estos pelos Parece que ha sido fácil Pero bueno Ha sido todo porque El mecánico está muy bien El equipo está muy bien Y nada El cari va perfecto Y ha sido todo fácil El cari se ha llevado muy fácil O sea que Todo muy bien Flores para todos Exacto Flores para todos Se lo merecen Y ya está Que luego otras veces también hay palos para todos Exacto Exacto Y los pilotos damos muchos palos De los mecánicos Sí Muy bien todo Y nada A ver si la segunda Lo hacemos igual de bien Y ya está Y fin de semana redondo ¿Ha sido cómodo? Sí Ha ido No me han metido mucha presión al principio Y luego pues distanciándome O sea que es cómodo La máquina ha funcionado a la perfección A la perfección No ha habido ningún fallo Teníamos miedo A ver si iba a pasar algo Y nada Iba perfecta Así que bueno A seguir así Pues nada José muchas gracias Y que siga acumulando triunfo Claro Muchas gracias a vosotros Nada Animaros a que sigáis nuestro campeonato Nuestra página web Somos un club de Benferry Nuestra página web Benferry Kartingclub.blogspot.com Ahí podréis seguir todas las noticias Tanto de karting De nuestro campeonato Como nacional Como internacional Y bueno Y encontraréis muchos vídeos Muchas entrevistas También que le hacemos a los pilotos Crónicas de carreras Fotografías En fin Todo para que nos conozcáis mejor Y podéis seguirnos En el resto de carreras Que solemos hacer Por toda la temporada Bien amigos de Telecable Jumilla Esto ha sido todo En este programa de marcha deportiva Hemos estado con el motor Con las ruedas En este circuito internacional de Jumilla Hemos disfrutado del mundo del kart Esperamos que les haya gustado Pero esto para poderlo disfrutar Es escuchar el sonido de los motores Pero aquí En directo Les invitamos a que cuando haya otra próxima prueba Pues se acerquen a este circuito internacional En el paraje de La Raja Y puedan disfrutar Del mundo del motor Y de esta actividad En directo Un placer como siempre Haber contado con todos ustedes Y hasta una próxima ocasión Paz y bien para todos Y ya dumb You know we're superstars We are who we are DJ, turn it up It's about damn time to live it up I'm so sick of these so serious It's making my brain delirious I'm just talking true I'm telling you about the shit we do We're selling our clothes Sleeping in cars Dressing it down Hitting on dudes Hard ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!